Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Sla Turkolu, uno de los actores jóvenes y exitosos de Turquía, saltó recientemente a la palestra con una declaración que llamó la atención en el mundo de las revistas. La actriz expresó su enfado hacia la industria en las llamativas declaraciones que hizo sobre su exnovia Ali Ibrahim Ceyhan y su propia carrera. En una entrevista, Turkolu dijo, gracias a Ali Ibrahim y a mí, se hicieron un nombre en la industria y ganaron mucho dinero. Sin embargo, esta no debería haber sido la recompensa por lo que pasamos para lograr este éxito. Expresó su reacción hacia el sector mediante las siguientes expresiones. Turkolu, que llamó mucho la atención con sus declaraciones, destacó las altas expectativas puestas en su relación y su carrera. El actor dijo, cuando una relación termina, la gente inmediatamente pregunta, ¿quién contribuyó con cuanto a quién? Sin embargo, creo que una relación debe aportar muchas cosas, no solo materialmente, sino también emocional y espiritualmente. El reflejo de nuestras experiencias con Ali Ibrahim no debe evaluarse solo en función del éxito de nuestras carreras. Destacó que su relación no debe evaluarse solo con ganancias económicas. Estas declaraciones de Turkolu fueron valoradas como una crítica dirigida a cuestionar las percepciones sobre el sector, especialmente después de su relación con Ali Ibrahim Ceyhan y los proyectos que llevaron a cabo juntos. El hecho de que el actor compartiera la idea de que sus experiencias en la industria no deberían medirse solo por el éxito financiero causó una amplia repercusión en el mundo de las revistas. Al mismo tiempo, Turkolu dijo, cuando una relación termina, las personas inmediatamente se vuelven unos contra otros. Sin embargo, lo que cada uno experimenta deja un impacto emocional y espiritual. Ver estos efectos desde el exterior no es suficiente para comprender su verdadero significado. Se opuso a evaluar su relación desde una perspectiva simplificada. Estas declaraciones de Slaturkolu se consideran un discurso importante, no solo en términos de su propia carrera, sino también en términos de tomar una postura frente a las críticas y expectativas que las celebridades experimentan después de sus relaciones. El cuestionamiento de Turkolu sobre las percepciones sobre la industria y el compartir sus experiencias con estas palabras recibió un gran apoyo de sus fans y seguidores. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Gracias!